Su gobierno ha cancelado anteriormente varios programas de ayuda a familias. Me gustaría saber qué mensaje lanzaría a estos pequeños y a qué se compromete con ellos. Pues usted está mal informado, con todo respeto. No hemos cancelado programas en apoyo a la educación, al contrario. Se están entregando becas como nunca en la historia del país. ¿Programas de ayuda a familias como, por ejemplo, Próspera Inclusión Social o Instancias Infantiles? No, no. Todos esos programas no solo continúan, sino se reciben más apoyos. ¿Y por qué no están funcionando, presidente? ¿Por qué no están dando resultados? Le estaba dando la cifra de que ha aumentado un 16% el número de niños que están trabajando ahora mismo en la calle para ayudar a sus familias. Sí. Primero aclararle que hay más programas de apoyo a los niños que antes. ¿Y por qué no funcionan? A ver, primero eso, que le quede muy claro. Las instancias infantiles, que era un asunto que manejaba el Partido de Acción Nacional, que se usó hasta en esta campaña para decir que nosotros abandonamos a las niñas y a los niños. No, es cierto. Todos los que recibían apoyo en ese programa lo siguen recibiendo y se los puedo probar. Pero además hay, insisto, mucho más apoyo. ¿Por qué crece la economía informal y por qué desgraciadamente todavía hay niños que no van a la escuela? Bueno, porque México es un país con mucha desigualdad económica y social. Porque los que estaban y quieren regresar y son defendidos por medios de información convencionales, se dedicaron a robar y le dieron la espalda al pueblo. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo en ese sentido, ayudando a todos y dándole preferencia a la gente más humilde, dándole preferencia a la gente más pobre. Además, hay otros elementos a considerar. Acabamos de salir y todavía estamos pareciendo de una pandemia que nos tumbó la economía. Como en todo el mundo.